mi gente hermosa cómo están buenos días buenas tardes buenas noches la hora que vean este vídeo espero que lo compartan ahí para que llegue ahora sí que a los amigos mis grandes amigos del grupo shaitutio estoy un poquito aguitado porque sinceramente no era para que llegara hasta ese extremo lo que había pasado este lo que ellos se habían pasado pero este pues creo que no tuvieron la culpa a ellos ni el audio y fueron los que salieron más dañado de todo el desmadre que se armó el evento mi gente este no voy a hablar mal de nadie ni de la gente entiendo el público porque yo también este a veces le entro y no hago daño a nadie pero a veces este me encabrona a veces este cosas son cosillas que todo podemos cometer y ya después que lo hayas hecho te arrepientes pero ya ya para qué no este y son cosillas que no debería pasar pero más que nada este lo que quiero decir mi gente es de que vamos a seguir apoyando el grupo shaitutio no es que el grupo haya fallado o el audio nada nada tiene que ver nada tuvo que ver creo que porque se llenó mucha gente el evento fue por ese este motivo muchas 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 personas se quejaron o los vecinos más que nada con me comentan algunos amigos de que como hubo mucha gente hicieron trafic al aparte del traficar pues también muchas muchas personas ya no tenían más este para que de los donde dejar su carro pues lo dejaron ahí esté todo mal parqueado ahí este la salida o la entrada de los vecinos entonces los vecinos empezaron a echar ponazo ahí con la policía para que movieran el carro y el chiste de que hubo un desmadre también comentan otros amigos la gente van entrando todavía entonces se para el evento fue lo que encabronó a mucha gente me imagino pero este mi gente más que nada no voy a entrar al detalle de todo esto como les digo no voy a hablar mal de nadie simplemente les quiero pedir mi gente hay que seguir apoyando el grupo shaitutio este porque porque sinceramente son muy buenas personas son son muy humilde este hay que apoyarlos de de corazón mi gente sale entonces este pues más que nada también quiero matar un ahí este un saludo para mi compa manto ortiz este también fue el ahora sí que el que más este afectó todo el desmadre que se hizo porque porque me imagino que dañaron un 5 horas y cosas materiales no compita échele ganas carnal este es más un buen camino y ahora sí que se atravesó este asunto ahora sí que tu camino no tómalo este como una experiencia carnalito échele ganas y este sigue cambiando vamos a darle ganita nosotros nos ha tocado sufrir batallar perder también acá este en oaxaca crea créeme de que a veces nos ha tocado cosas peores pero échele ganas este mis amigos mis hermanos grupos hay tu tío este el sonido de chiñón mi compa manto ortiz se le gana carnal no no te agüites vamos a darle para adelante y hay que seguir apoyando el grupo shaitutio este no conjunta las cosas mi gente no fue por otro motivo sino que se llenó bastante el evento fue por ese motivo de que pararon el evento porque mucha gente se quejaron así que échele ganas mi gente cuídense mucho no se me agüiten este pues hay que seguir apoyando los grandes amigos porque van de lejos de la familia y también la gente ahora sí que su familia se preocupa por ello y más lo que haya pasado con ellos no hay falta no hace falta algún familiares que hayan echado un fonazo a su familia de ellos se preocupan por ello y sinceramente este son cosillas que nos pueda tocar a todos pero este a la vez este diferente maneras vamos a apoyarlo pero de buen corazón mi gente mando fuerte abrazo al grupo shaitutio el señor chiñón échele muchas ganas vamos a darle para adelante no se me agüiten la vida sigue tómelo como una este a la ligera más que nada a todos nos ha tocado cosillas feo pero a la vez somos fuerte le echamos ganas sale échele ganas no se me agüiten vamos para adelante saludos